¡Buenas tardes compañeros a todos los compañeros de Latinoamérica y buenas noches a los compañeros de Europa! Hoy vamos a tener un programa importante porque no sólo que se inicia un nuevo ciclo en esto que hemos dado el panorama internacional que va a ir todos los jueves, en principio a las 17 horas de Argentina y 22 horas en Europa, sino que estamos hoy con dos compañeros en dos lugares muy importantes porque es un poco donde está desarrollándose el pico de esta epidemia, un compañero que está en este momento en Nueva York, otro compañero que está en Barcelona, en España. Pero antes de empezar quería referirme brevemente a dos o tres cuestiones de Argentina, porque la idea también hoy es que interactuemos un poco entre los distintos compañeros que vamos a participar de este programa. Quería contarles brevemente algunas cosas de Argentina. En la medida que está avanzando la crisis, Argentina por supuesto no está en los niveles en los cuales se encuentran hoy Estados Unidos, España o Italia, pero está empezando a arrancar. Ya van mucho más de mil casos detectados, tenemos treinta y pico de fallecidos, pero se calcula que el pico va a ser sobre fines de abril, mediados de mayo. Entonces, ha habido una serie de debates que son muy importantes porque reclamos que venimos levantando desde la izquierda, desde hace mucho tiempo, no de ahora, cada vez se ponen más al orden del día. Y se ha dado el caso de que tenemos un gobierno que intenta mostrarse progresista, incluso que ha aprovechado el tema de que hay personajes nefactos como los Bolsonaro, como Trump o el mismo López Obrador, que arrancaron siendo negacionistas, aunque ahora ya no saben cómo retroceder en chancletas porque el virus ha ido avanzando. Pero acá se intenta mostrar como un gobierno que le interesa más la gente, no la economía, etcétera, etcétera, pero que desde un primer momento empezó a negar algunas de las propuestas que nosotros hacíamos. Por ejemplo, el tema de la necesidad de hacer test masivos para detectar rápidamente a toda la población que podía llegar a estar infectada de este virus, más teniendo en cuenta que se manifiesta de una manera bastante particular porque hay muchos asintomáticos y es ahí donde más se propaga el virus hasta que empiezan los síntomas. Bueno, al principio el gobierno empezó a negar la necesidad de los test masivos, esencialmente porque no tenía ninguna posibilidad de hacerlo porque como han desmontado todos los sistemas de salud, de laboratorio, etcétera, había un solo lugar donde se podía hacer en nuestro país la posibilidad de los test que era en el Malbrat y prácticamente no había reactivos porque el país no estaba preparado para nada. Bueno, empezaron a polemizar con la izquierda con relación al hecho de que no, de que no hacían falta los reactivos. Bueno, pocos días después tuvieron que empezar a comprar desesperadamente y ahora han dicho que han comprado un millón. Pero esto podría ser una medida, si se quiere, mínima. Ahora, con el correr del tiempo también nosotros empezamos a levantar la necesidad de que había que prohibir los despidos. Y bueno, por supuesto, todos los debates de nuevo hasta que la realidad los ha obligado a tener que tomar esa medida, esencialmente por el odio que se generó porque una de las grandes patronales argentinas, Techin, en el medio de esta situación caótica, no se le ocurrió mejor idea que despedir a 1.500 trabajadores. El odio que despertó esto los obligó a tener que tomar una medida poco simpática para los empresarios pero que, y muy parcial, porque es por 60 días, no es retroactiva cuando se iniciaron los despidos, que fue prácticamente un día antes de que se decretara la epidemia, pero se vieron obligados a tomar esta medida. Bueno, lo otro, la novedad es que desde hace 48 horas empezaron a hablar de otra medida que nosotros venimos levantando, que es una medida, si se quiere, mucho más profunda que todas las anteriores, que tiene que ver con el tema de utilizar la salud privada al servicio del conjunto de la población. Nosotros tenemos una propuesta que es la nacionalización y un sistema único de salud, porque no creemos que tiene que haber personas de primera ni de segunda, y que toda la capacidad que existe actualmente de infraestructura, de personal, de técnica, se tendría que poner al servicio de la epidemia. Bueno, desde ya al principio nos hablaban de locos, pero hasta que al ministro de la salud presionado, y aparte por otros ejemplos, por ejemplo Irlanda, etcétera, se le ocurrió hablar de que habría que hacer eso, y que incluso habría un decreto que el presidente estaba por largar, que no es nuestra propuesta, pero que tendía a declarar de interés público todo el sistema privado. Bueno, por supuesto, se armó un debate tremendo, todas las patronales privadas ensaltaron a la yugular y acaban en estos momentos de dar marcha atrás, con lo que podría haber sido otro paso en el sentido de lo que nosotros planteamos. Pero ¿cuál es la moralica que para mí parece importante? La crisis está demostrando que sólo las medidas que proponemos los socialistas van en el sentido de atacar en serio el problema que tenemos y de tratar de facilitar todos los medios que tiene a su cargo la sociedad y el Estado para poder atacarla, frente a sectores de la patronal que se niegan a esto porque evidentemente esto toca a sus intereses. Yo creo que es muy importante porque a medida que avance el desarrollo de esta crisis, cada vez más se van a poner a la orden del día propuestas que venimos levantando los socialistas y que en un sentido son los únicos que podrían permitir realmente atacar en mejores condiciones esto. Por ejemplo, en el propio Estados Unidos entiendo que una medida que se tomó fue plantearle a las grandes fábricas automotrices que pongan parte de su capacidad, por ejemplo, para hacer respiradores. Bueno, yo creo que todas estas medidas que se están planteando incluso por gobiernos autoritarios, de derecha, parciales, que no van al fondo pero que asoman como propuestas para intentar mínimamente dar respuesta a esto, muestran la vigencia del programa que tenemos los socialistas. Si acá no se pone toda, toda la capacidad que tiene el país al servicio de la salud del conjunto de la población, tocando los intereses privados que son los que se oponen porque tocaría sus ganancias. Es decir, si no se nacionalizan los laboratorios todas las clínicas y hospitales privados. Si no se ponen las grandes fábricas al servicio de construir la infraestructura que hace falta para un virus que, por ejemplo, en nuestro país el cálculo más optimista es que puede llegar a contagiar a 300.000 personas y que incluso podría llegar a haber entre 15.000 y 25.000 muertos. Si no se pone todo eso, evidentemente van a ser muchos más los muertos, muchos más los contagiados y bueno, y nos podemos mirar en el espejo de estos dos países con los cuales hoy vamos a hablar, que son Estados Unidos y España. Así que yo quería comenzar con esta reflexión y abrirles un poco. Ya están con nosotros Luis y Rubén, con los cuales vamos a empezar ya. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan por allá? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas noches también. Buenas tardes, buenas noches. Y bueno, estamos bien. Esperamos que ustedes... Hola, hola. Hola. Ah, ahí sí, ahí sí, ahí volvió la voz. Bueno, no, les preguntaba cómo andaban. Entiendo que están encerrados, como todos nosotros, así que antes de arrancar un poco con las preguntas un poco más de fondo, ¿cómo están pasando la cuarentena? ¿Cómo se pasa la cuarentena en Nueva York? ¿Cómo se pasa la cuarentena en Barcelona? Porque lo que llega acá son imágenes catastróficas, ¿no? Pero bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué hacen para no embolarse? Por ejemplo, estando todo el día encerrado o tienen más posibilidades de salir. Hay mucho de represión si uno sale. Por ejemplo, mi compañera el otro día quiso barrer la vereda porque cuatro perros nos habían cagado en el frente y vino rápido una policía que estaba ahí y la metió adentro. ¿Cómo es la vida en los lugares donde ustedes están? No sé, Luis, si querés arrancar vos. Bueno, sí. Acá, si bien estamos en cuarentena desde antes que Argentina, tiene algunas características diferentes. Se puede salir a caminar, digamos, hasta la plaza y no hay esa situación, digamos, tan represiva como uno ve en Argentina, aunque por supuesto se va desarrollando cada vez más, digamos, ¿no? Es decir, y eso va variando mucho también de acuerdo a cada lugar. Los primeros días, por ejemplo, de la cuarentena hubo una represión muy fuerte sobre los sectores migrantes que iban a los hospitales, ¿no? Es decir, migrantes ilegales que iban hacia los hospitales y eran detenidos en los hospitales por la policía, todo ese tipo de situaciones, digamos, ¿no? Entonces, acá donde yo estoy, en Nueva York, en el barrio donde estoy, en Ingo, del norte de Manhattan, se puede salir, digamos, a caminar, estoy cerca de Gromes también, podemos salir a hacer algunas cosas, pero por supuesto está muy limitado la situación y la verdad que aprovechando para estudiar, mantenernos comunicados e intentando entender la situación política y social cada vez más. Rubensito. Bueno, acá las medidas fueron graduales. Entonces, cuando se declara el estado de alarma, se hace con una contradicción muy grande que te tenés que quedar en tu casa, pero a los trabajadores, como seguían la obligatoriedad de ir a trabajar si las empresas estaban abiertas, los trabajadores tenían que seguir en la calle. Ahora se pusieron más restricciones, podés salir, pero sí, hay un ambiente, hay un ambiente autoritario, por decirlo de alguna manera, porque el estado de alarma incluyó pasar por encima de las autonomías, incluyó el despliegue del ejército, se hacen, hay muchas denuncias en las redes de abusos policiales, te doy un número, hasta ahora hubo 2.136 detenciones, hay 250.000 propuestas de sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad. Va a ser una ley anterior, la ley Mordazo. Entonces, y se crea todo un ambiente de los medios y demás que dio a la aparición de una figura que le dicen un poco policía del balcón, es decir, vecinos que denuncian a sus propios vecinos, ¿no es cierto? Es decir, hubo un aumento muy grande de las llamadas por violencia de género, entonces, sí, está compleja la salida y uno, bueno, lo nuestro siempre es la calle, la lucha, cuesta, cuesta, están adentro, lo vamos resolviendo, bueno, hemos organizado un curso con compañeras y compañeros del conjunto del Estado Español, seguimos en plena comunicación con los compañeros de la CUP con los que actuamos aquí, seguimos activos en las redes, bueno, estamos aprovechando también para leer, hacer un poco de ejercicio, a veces, cocinamos juntos, a veces, porque no me mientan de que hacen mucho ejercicio, no veo que somos un triángulo de mucho físico, pero bueno. Pero por eso, es porque hay poco lugar, porque no se puede mostrar, pero sí, va abriéndose camino, bueno, escuchamos todas las playlists, creo, todas las disponibles, pero bueno, e intentamos mucho estar muy informados con una rutina de la mañana, leyendo y todo, pero no dependiendo de la televisión, que tiene una carga, los medios masivos, adoctrinadora, tremenda, tremenda. Así que, bueno, un poco se desarrollan así nuestros días. Bueno, no, ustedes saben que ustedes están en lugares que son íconos del capitalismo mundial, por ejemplo, uno, la verdad, cuando se habla del primer mundo y sobre todo en los sectores populares, bueno, Nueva York, Barcelona, Madrid, Roma, eran los íconos, ¿no? De los lugares donde se vivía mejor y donde en general había menos problemas, pero ahora estamos viendo el inverso, porque se han transformado en los íconos de la barbarie, porque el hecho de que se decida en muchos lugares si una persona vive o muere por la capacidad que se tiene en un hospital de darle asistencia y que tengan que empezar a elegir una cosa, una barbaridad completa en pleno siglo XXI. Bueno, uno podría no llegar a sorprenderse, aunque se sorprende de lo que pasa en un Ecuador, que es que queman, ¿no es cierto?, los cadáveres en la calle porque no hay prácticamente Estado que vaya a responder, pero ver lo que se está viendo es un golpe muy fuerte sobre la imagen del capitalismo. Por eso, ¿qué es lo que se está haciendo? Cuéntenos un poquito, o sea, las cifras son abrumadoras, ¿no? Por ejemplo, las cifras de lo que está pasando en España y en Estados Unidos son abrumadoras, de la cantidad de infectados, de la cantidad de muertos y las proyecciones de muertos que se hacen. Yo no sé si es así, pero yo leí que, por ejemplo, en Estados Unidos, las proyecciones de muertos son astronómicas y lo mismo en España, incluso porque todavía no se llegó a los picos de la pandemia. ¿Qué se está haciendo frente a eso? ¿Cuál es la capacidad que se tiene para responder? En Estados Unidos, más porque siempre hemos discutido un hecho, no existe la salud pública como tal, como la conocemos, por ejemplo, en algunos países como Argentina o como puede ser un poco lo que fue en los mejores momentos de Europa con el estado de bienestar. Siempre ha sido un lugar donde, si no tenés dinero, un poquito te vas a... ¿Cómo se está respondiendo en Estados Unidos frente a esto? ¿Cuáles son las previsiones? Bueno, creo que lo primero, en relación a lo que vos decís, que efectivamente es así, es que se ha demostrado, de alguna manera, la crisis vinculada al coronavirus ha derrumbado la máscara, digamos, que tenían estos lugares de supuesto primer mundo. Y han revelado, en primer lugar, las brutales desigualdades sociales, es decir, la cantidad de gente que vive en situación de calle en ciudades como Nueva York. Hay una imagen que está recorriendo de Las Vegas. Imagínense, Las Vegas es una ciudad llena de hoteles, llena de hoteles completamente, o sea, hoteles de cinco estrellas, famosa por los casinos, por los hoteles, todo. Un estacionamiento donde el gobierno ha puesto cintas en el piso para que la gente en situación de calle duerma a más de un metro de distancia entre sí. Y al lado de eso, los hoteles están vacíos, por supuesto. Entonces, creo que esa imagen sintetiza la brutalidad que estamos viendo, digamos, del sistema capitalista completamente al desnudo. Entonces, esa brutalidad tiene una expresión también en el sistema de salud, que, como bien decías, es un sistema absolutamente desigual y privatizado. Y además ha tenido la expresión en un gobierno como el de Trump, que fue y sigue siendo un negacionista, aunque ha tenido que pegar un volantazo a partir del martes en una conferencia de prensa porque la situación ya no daba para más. Y ha tenido que salir a admitir que las proyecciones que hace la CDC, que es el organismo que acá regula la situación, son que en Estados Unidos, aún con las medidas que se están tomando, el distanciamiento social y demás, va a haber entre 100.000 y 240.000 muertos. Es decir, esa es la cifra de muertes que se estima. Hoy estamos en cerca de 4.226.000 casos. Cerca de 4.000 muertos, pero se va creciendo exponencialmente. Entonces, han saltado todas las contradicciones. Por ejemplo, hoy se anunciaba, ayer anunciaron la callecada de más ventiladores, de más respiradores, acá dicen 20 de la historia de respiradores para los hospitales. Y hoy tuvieron que anunciar que 2.000 de los respiradores que llegaron a la ciudad de Nueva York, que eran parte de lo que tenía almacenado en la Cielo Nacional, el gobierno federal, no funcionaban por falta de mantenimiento. Eso es en el corazón del capitalismo. O sea, tenían esos 2.000 respiradores que mandaron, no funcionaban por falta de mantenimiento. Y así se repiten las máscaras N95, que son fundamentales para los enfermeros y enfermeras y profesionales de la salud que están en la primera línea atendiendo. Hay denuncias en todos los hospitales de que no hay suficientes máscaras. Al mismo tiempo, se venden a precios elevadísimos. Es decir, hay una especulación alrededor de esto, en vez de una producción orientada por el Estado. Entonces, permanentemente se ve la incapacidad del sistema para dar respuesta a esta situación, desde las máscaras hasta los respiradores, y hasta globalmente el conjunto de la respuesta, que tiene una característica, además, que es la privatización de la respuesta. Es decir, se le ha dado a las grandes empresas la posibilidad de hacer enormes negocios, en especial a los grandes laboratorios, que tienen un poder muy grande acá en Estados Unidos. Bueno, yo creo que es un gran momento para reflexionar sobre las grandes mentiras que durante tanto tiempo nos mete el imperialismo, los regímenes, los gobiernos burgueses. Y así como Luis tocaba recién lo de Estados Unidos, yo quiero comenzar por la Unión Europea. Y la única palabra que se me ocurre es bancarrota. Bancarrota completa, pero... ¿En qué sentido, en qué sentido, bancarrota? Porque se dice que están aquí las democracias más avanzadas, más perfeccionadas. Bueno, son las que dejan morir a miles de inmigrantes y refugiados cuando quieren entrar a Europa. Son las que ahora no se ponen de acuerdo en una medida común. Ya van tres cumbres de los funcionarios de la Unión Europea. Y todavía no se pusieron de acuerdo en qué hacer. Y dejaron a todos los países librados a una especie de sábio ese quien pueda. Cada uno hace lo que le parece o lo que puede. ¿Y qué se debate? Se debate si el conjunto del bloque imperialista se hace cargo solidariamente, por decirlo de alguna manera, de los países que más problemas tienen, en este caso España o Italia, o si no lo hacen. Eso es lo que se está discutiendo. Si lo resuelven o ayudan vía a hacer bonos para Italia y España a 5 o 10 años, o, como plantean otros del mismo bloque imperialista, que den dinero del Fondo de Rescate Europeo, líneas de crédito. Entonces demuestra una bancarrota de las supuestas organizaciones democráticas y más avanzadas, tremenda en una situación como esta. Sigue primando el ministerio del más poderoso, del que más dinero tiene y demás. Y la situación en España en particular es muy grave, muy grave. Los números de hoy van 10.003 muertos, 110.238 contagiados, 26.743 recuperados. Ayer hubo 950 muertos. Va el quinto día consecutivo en que los números de fallecidos superan las 800 personas. Es una tasa superior a la provincia de Uber, que estamos buscando en China. Y ojo, lo que mencionaba hace un rato Alejandro, no se llegó al pico. Algunos creen que la curva va a llegar a su pico este fin de semana y se va a mesetar recién o va a tener un punto de inflexión a mediados de abril. Recién a mediados de abril. ¿Y cómo encuentra el Estado español esta realidad? La encuentran muy parecido a otros lugares del mundo. Es decir, la encuentra con años de haber provocado recortes presupuestarios. Los trabajadores venían alertándolos, cortes matan. Sí, hospitales suficientes, están montando hospitales de campaña, módulos de campaña, sin médicos, sin cama. Por ejemplo, y el gobierno anunció que iban a contratar 52.000 médicos y enfermos más, y no los contrataron. Hicieron una compra de test para hacer las pruebas. Estaban fallados los test, no servían para nada. Es decir, se está pagando en el conjunto de Europa, y en particular en el Estado español, la destrucción de años de la salud pública, del estado de bienestar, las privatizaciones. Paro con este último ejemplo. Muchos sanatorios privados, en lugar de ponerse a disposición del sistema público, están sacando, cerrando. Están, ¿por qué? Porque consideran a las personas clientes, y no tienen clientes ahora. Y están pasando los trabajadores alertos. Después voy a explicar qué, pero se está pagando una grave situación como producto del deterioro consciente, provocado, que es la inversión en la salud pública. Bueno, lo que ustedes cuentan desenmascara completamente lo que es el capitalismo, ya en esta etapa ya de degradación, porque se está viendo con claridad cómo la propiedad privada y el negocio está por encima de la vida de miles y miles, porque en esta pandemia pueden llegar a morir rápidamente millones de personas. Y precisamente, como están actuando, muestra de que ese es el panorama más previsible, porque esos son los cálculos más optimistas. Ni qué hablar si se da la peor, que es que sea mucho más. Yo les quería hacer una pregunta, porque esta crisis, se ha discutido mucho que la pandemia ha provocado una crisis económica. Y en realidad nosotros tenemos una opinión distinta. Tenemos la opinión de que había una crisis que se estaba gestando y un poco lo que fue la gota que derramó el vaso fue la pandemia. Y que si no se daba la pandemia, otro hecho de la realidad iba a terminar provocando la crisis económica. Pero se han combinado estos dos elementos. Una crisis económica que posiblemente, cuando tengamos la posibilidad realmente de debatirla, porque ahora está todo muy parado por el debate de la pandemia, tenga una profundidad tan grande que sea comparable a la crisis del 30. O sea, y que vayamos no solo a una recesión, sino a una gran depresión. Bueno, ¿cómo ven ustedes que se perfila la política hacia los que van a sufrir esto? O sea, ya mismo empieza a haber gente despedida, gente suspendida, rebaja de salario. ¿Cómo es la situación en los países? ¿Qué hace la gente, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, que no tiene un trabajo fijo? Porque hay mucha gente cuentapropista, autónoma, independiente. La gente que le pagan a todo el mundo las licencias obligatorias. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de los trabajadores? Porque yo les decía, por ejemplo, acá, yo creo que un poco por la tradición de lucha y por todo, o sea, se logró una medida muy parcial, que es 60 días de prohibición de despido. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos? ¿Cuál es la situación en España? En relación al trabajador, que es el que siempre paga los platos rotos. Bueno, justamente en el día de hoy se revelaron, salieron las estadísticas semanales del Departamento de Estadísticas Laborales de acá, y que muestra que en la semana pasada, la semana pasada, 6.6 millones de personas pidieron, aplicaron para seguros de desempleo. Es decir que hay, en la semana pasada, 6.6 millones de despidos, al menos registrados formales, porque para poder pedir seguro de desempleo, el trabajo de trabajo, 6.6 millones de esas personas pidieron seguro de desempleo la semana pasada, la semana anterior, 3.3 millones. Es decir que en dos semanas hay 10 millones de trabajadores que tenían trabajos registrados y que ahora no tienen más trabajos. Hay millones de trabajadores informales que no pueden pedir seguro de desempleo y que por lo tanto no se registra la pérdida de su trabajo. En Estados Unidos hay más o menos 7 millones de trabajadores migrantes ilegales. Es decir que el Estado considera como ilegal. Pero esas personas no están registradas en las estadísticas de desempleo de las últimas semanas, ni de nunca. Y tampoco pueden pedir el seguro de desempleo. Y tampoco pueden pedir la otra medida que le ha cargado el gobierno que es un cheque de 1.200 dólares. Entonces, la situación hoy es que la crisis ya comenzó. La crisis ya está pegando con mucha fuerza en la economía real. Ya hay 10, al menos 10 millones de posdesempleados. Pero esa crisis no comenzó con el coronavirus. Venía adelante. Está bien conocido con las cifras de la caída en la manufactura que ya había comenzado a fines del año 2019. Y que la crisis del coronavirus lo que hizo fue actuar como un detonante y todo lo que hizo con un calificado que es agravante de la situación. Y la respuesta del Estado ha sido el salvataje más grande en la historia del mundo. Es decir, un salvataje de 2.2 billones de dólares, de los cuales la enorme mayoría va a ir a las grandes corporaciones, que apalancado se estima que van a llegar a ser alrededor de 6 billones de dólares que van a ir a las grandes corporaciones. mientras a los trabajadores lo que les trajan es un cheque de 1.200 dólares, a ver, un cheque de 1.200 dólares. Y hay que saber, parece mucha plata, en términos de Argentina, pero 1.200 dólares no cubre un alquiler en la ciudad de México. No cubre un alquiler. No cubre un alquiler en casi ninguna ciudad de Estados Unidos. 1.200 dólares. Y además de eso, el incremento del seguro de desempleo, de 600 dólares por más, que no va a llegar a la situación. Esa es la situación hoy. Y uno de los elementos que quizás podemos trabajar también después es, yo le dejo a Rubén para no tomar tanto tiempo, pero ha habido en las últimas semanas un incremento importante de las luchas de la casa trabajadora, y me gustaría poder después referir un poquitito a eso también. Sí, ya, un poco. Muy bien. El primer mundo, Rubén, de los primeros mundos que es Nueva York, tiene una internet malísima. Pero bueno, estamos en la etapa de la decadencia ya total, ya total, total, total. A ver, vamos con Barcelona, a ver si levanta un poco punto la infraestructura. No, yo lo primero que quería tocar es que hay efectivamente un fuerte intento de demostrar que las cosas que están sucediendo actualmente son producto del coronavirus. Y listo. Pero la verdad que uno tenía que preguntarse qué estaban haciendo entonces los millones de trabajadores y sectores populares en todo el mundo, en Francia, en Ecuador, en Chile, en Bolí, en todos lados, que estaban saliendo a luchar y protagonizando enormes rebeliones, estaban enfrentando las consecuencias de la crisis económica capitalista que ya se estaba expresando con claridad. Entonces, el coronavirus, o el COVID-19, lo que hace es ser un detonante o la profundiza. Pero es imposible tapar esa realidad, que esto ya venía y que iba hacia una eclosión. Aquí, lo que está sucediendo desde la declaración del estado de alarma por parte de Pedro Sánchez, el gobierno supuestamente de coalición progresista, es que efectivamente se ha volcado mucho dinero. La primera remesa, cientos mil millones de euros que se iban a distribuir en ayuda social y demás. De hecho, hay algo de ayuda social porque se toma alguna medida para los autónomos, para los que no tienen trabajo, para que no se corten los servicios esenciales, sobre el pago de hipotecas. Medidas se toman, pero todas tienen una letra chica, siempre. Por ejemplo, ahora se decía una exigencia de la gente ante el drama de la vivienda, que viene desde hace mucho tiempo. Y entonces dijeron, sí, vamos a resolver, a tomar una medida. ¿Y cuál fue la medida? Te dan microcréditos para que puedas pagar el alquiler. ¿Por qué se suspenden los pagos? Te dan un préstamo, decir que vos te tenés que endeudar y después devolverle dinero al estado. Esa es una de las grandes soluciones. La otra, lejos de prohibir los despidos, antes de las medidas, la patronal, la gran patronal y los sindicatos se pusieron de acuerdo y le exigieron al gobierno que tiene que agilizar en el mecanismo de ERTE, que son, lo explicamos en otra charla, que son el expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, que es la figura que están encontrando las patronales para mandar a los trabajadores al paro y que el estado les pague gran parte de su salario porque no lo cubre todo. Hoy hay tres millones de trabajadores en el ERTE. Tres millones. Entonces, esto es lo que está sucediendo. En un estado español que viene sin reformas laborales, de pérdida de conquistas enormes, las medidas que se están tomando por la vía de los hechos están profundizando esa situación muy lejos de lo que prometió el gobierno de coalición progresista que era terminar con la reforma laboral y que se ataca a los trabajadores, lo que está favoreciendo fundamentalmente a las grandes ganancias empresariales. Acuérdense con este término que en España habían destinado en la crisis anterior 60 mil millones a salvar la banca privada. No los devolvieron. Vendrían párbaros para aplicarlos ahora y volcar a la salud pública. así como también se exige el rey de mérito que está denunciado por tener en cuenta sub-short como 100 millones de dólares lo devuelve y se vuelve a la salud. Es decir, lo que se está viendo acá es que como siempre por más que se tomen medidas hacia los sectores más vulnerables la verdad sigue siendo que son tan parciales tan insuficientes y tan limitadas que no pueden esconder que se están yendo millones y millones algunos calculan que van a ser millones en este caso en el conjunto del mundo para salvar las ganancias empresariales por encima de privilegiar la vida y el empleo y la calidad de vida de los trabajadores que pueden ver. bueno, estamos entrando ya sobre la etapa final lo que les voy a yo quiero hacerle un par de preguntas más pero necesito que traten de ser lo más breves posible porque el tiempo es tirano entonces y más allá de que en este caso no tenemos un horario límite pero si el límite lo da la audiencia porque se nos escapan así que tenemos que tratar de agarrar y de ir concretando no, yo les quería hacer un par de preguntas más una es Luis toco un punto que es cómo está respondiendo la clase trabajadora si hay indicios de resistencia o de exigencias etcétera pero también si puede junto con eso incorporar qué está haciendo la izquierda en Estados Unidos qué está haciendo la izquierda también en España porque también es importante saber por ejemplo el DSA cómo responde el DSA a la a la crisis qué está haciendo este hombre Sander que ha hecho de la salud por ejemplo siempre una una batallita que se está haciendo acá pero esencialmente más que Sander la izquierda los sectores más de izquierda que se han nucleado alrededor del DSA y en el caso tuyo Rubén después hablamos y nos contás un poquito de la ruptura esta de Podemos anticapitalista la CUP que es lo que están haciendo también Luis si querés avanzar sí sí bueno dos cositas más primero sobre les digo yo por ahí me caigo hacia la izquierda clases me caigo hacia la izquierda porque tengo una contradicción que tengo la cámara a la derecha y los veo a ustedes a la izquierda entonces estoy un poquito si por ahí me ven que me caigo para un lado para el otro porque tengo que hacer un trabajo raro así que pero bueno dale Luis dale bueno no en relación a la cuestión de la lucha de clases ha habido en las últimas dos semanas una cita todavía no se lo pone un ascenso sea demasiado pero sí empieza a haber cada vez más respuestas organizadas de la clase trabajadora que se empieza a sacar el miedo incluso de manera muy interesante en sectores que no venían siendo los más activos acá veníamos de fuertes luchas por ejemplo del sector docente de los trabajadores de la educación que habían protagonizado rebeliones muy importantes en el año 2018 y que fueron por ejemplo los que obligaron al estado de Nueva York a tener que cerrar las escuelas a través de una organización muy grande de los trabajadores de la educación ahora estamos viendo también que se suman y hay un amplio protestas en la puerta de los hospitales de los trabajadores y trabajadoras de la salud las enfermeras los enfermeros exigiendo mejores equipamientos exigiendo que se los cuide en primer lugar a los trabajadores de la salud lo cual sería una medida elemental para tomar en esta situación hemos visto sectores como por ejemplo productores de frigoríficos a los cuales les están haciendo trabajar unas extras porque en algunas industrias hay un aumento de la demanda porque la gente compra frente a la crisis entonces acapara digamos algunas cosas entonces como hay aumento de la demanda en algunos sectores las patronales nos hacen trabajar unas extras sin pagarles las horas extras entonces hemos visto en frigoríficos huelgas que tienen que ver con el pago de horas extras y con el pago y con mecanismos de protección una huelga muy importante en Amazon esta semana muy importante en los talleres en los almacenes perdón en los almacenes de Amazon acá en Staten Island acá en Nueva York muy importante una huelga porque imagínense están absolutamente explotados en esta situación digamos y no se les está dando ningún tipo de previsión de la salud hemos visto también a los trabajadores de General Electric esa es creo que yo una de las más interesantes que han lanzado digamos contra los despidos han exigido que ellos quieren producir respiradores que quieren producir lo que se necesita para la crisis y no que los despidan porque ha caído la demanda de motores de aviación digamos entonces creo que esas son algunas cosas en relación a la izquierda está empezando está jugando un papel importante en el desarrollo de esta ola de protestas hay que decir que hay un activismo muy grande en general donde está jugando un papel muy grande en la organización por ejemplo en este momento de una huelga de inquilinos que se está preparando porque es un tema brutal digamos para el alquiler en esta situación está organizando una huelga de inquilinos con un peso muy grande hay iniciativas en distintos lugares donde militantes y la izquierda juegan un papel muy grande en el movimiento pero en la fundamentalmente entre los trabajadores de la salud ahora es evidente que hay debates estratégicos muy grandes también que se actualizan en este momento y muy breve me refiero a una de esas cosas es que gran parte de la izquierda se había concentrado la totalidad de su actividad en la campaña de Sanders y no ha logrado con una perspectiva reformista digamos y no ha y frente al cambio de la situación generado por el avance de la crisis se ha volcado hacia cuestiones de ayuda mutua y demás en vez de desarrollar la lucha de clase creo que es un debate estratégico muy importante en este momento y que está dando fundamentalmente por ejemplo al interior del TSA y de distintos sectores para que haya el oro no ha habido hasta ahora que es una respuesta a nivel nacional de las organizaciones de la izquierda frente a la desidia tanto de los democráticos como de los republicanos que votaron por ejemplo por unanimidad el rescate a las grandes corporaciones muy interesante bueno aquí bueno aquí lo que hay por lo menos lo que yo percibo es bronca y alguna reclamos puntuales por supuesto hay pero no hay una lucha generalizada ni importante y esto se debe a dos elementos uno por supuesto que el confinamiento actúa pero no es lo fundamental lo fundamental es que la dirigencia sindical mayoritaria te entrega de pies y manos en los últimos 15 días UGT y comisiones obreras aparecieron para dos cosas la primera juntándose con la patronal para acelerar los ERTE explica a qué partidos están ligados estas organizaciones sindicales para que la audiencia bueno distintas partidos comunistas distintos agrupamientos pero pero fundamentalmente ¿qué hicieron? que aparecieron hace tres días junto al gobierno a pedirle a los trabajadores más esfuerzo a que trabajen más ahora porque hay que ponerse la camiseta y demás es decir están colaborando con el gobierno en el llamado a la unidad no solo de toda España sino de los intereses de los trabajadores con los empresarios entonces se hace muy dificultoso así que los trabajadores puedan expresar la bronca los reclamos y demás es algo escandaloso francamente sobre los sectores que se dicen de izquierda o progresista en lo primero podemos o sea nosotros sabemos aquí hay un nuevo gobierno que se hizo ahora hace pocos la investidura que es entre el PSOE el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos Unidas Podemos se ha ha pasado toda la frontera de clase se ha incorporado a la defensa del régimen abiertamente ha limado todas sus aristas radicales que haya tenido en algún momento y hoy tiene un vicepresidente cuatro ministerios y cero diferencias tiene a Pablo Iglesias a Irene Montero en el gobierno que pueden tener uno o otro matiz pero le otorgan la última palabra a uno de los pilares del régimen del 78 que es el PSOE como dato anecdótico en uno de los debates que hubo en el Parlamento estaba Echenique que es el representante de la bancada de UP no solo no por supuesto su gobierno sino que dijo estar orgulloso de las medidas que se estaban tomando la integración antes de Podemos es completa incluso dependiendo a la monarquía porque no apoyaron los reclamos de distintos partidos para la comisión investigadora al rey pasando por encima de la autodeterminación de todo uno también muy de negociar y de hablar y que se yo lo está teniendo Esquerra en Cataluña con este gobierno se crean incluso confianza en este gobierno y demás y el sector la expresión de izquierda más consecuente que estamos viendo son los compañeros con los cuales nosotros trabajamos en la CUP que ha tenido una posición bien diferenciada en el Parlamento fuera de él bien anticapitalista bien consecuente consecuente puntos más importante que nosotros levantamos de coincidencia y se ha dado un hecho tan interesante que cuando se vista de Podemos de Unidas Podemos anticapitalistas ha decidido ya había antes de toda la crisis del COVID con Pedro Podemos desde una posición muy crítica y ha sacado ahora un picado muy bueno en relación al estado de alarma donde califica muy precisaba nuestra opinión a las medidas externas como el E.L. insuficiente favorable antivital antisociales renuncia al riesgo antidemocrático del ejercito en la calle y el despliegue de fuerza de seguridad es decir todavía están interrumpió el proceso de esto de definir la posición hacia poder que las medidas que están propuestas y que están tratando son muy positivas Yo te quería hacer Luis una preguntita muy cortita antes de pasar al final que es Trump está reconfigurando su política hacia Venezuela y por ejemplo ahora la flota se ha trasladado o se está trasladando hacia el Caribe con la excusa del narcotráfico ¿se discute algo de esto allá en Estados Unidos? ¿es más para la política interna lo ves vos del que hace Trump porque sigue la campaña electoral pese a todo o podría llegar a haber una escalada con Venezuela? Bueno creo que se convierte en la política con la crisis por lo tanto busca a pesar de que por momentos sube su imagen busca encontrar este tipo de situaciones también ha dicho en el día de ayer dijo que Irán está preparando un ataque es decir que Irán quiere aprovechar la crisis para preparar un ataque sobre tropas estadounidenses en Irak habla permanentemente en contra utiliza el virus para dar en contra de China entonces yo creo que hay un elemento que tiene que ver con la coerción interna y otro que tiene que ver con un país que se prepara digamos una burguesía y un gobierno que tiene elementos militaristas que quiere sostener la hegemonía de Estados Unidos en el mundo y que se prepara también para eso en este caso aprovecha una 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 acusación por narcotráfico para promover el militarismo brutal esto se está debatiendo se está debatiendo por ejemplo el peso que tienen las sanciones sobre Irán también en el medio de la crisis sanciones entonces creo que también está empezando a surgir un cuestionamiento donde incluso medios de comunicación digamos masivos muestran que la plata que se está gastando por ejemplo en sistemas de defensa etcétera en sistemas militares y no se está usando para para enfrentar la crisis de pandemia entonces definitivamente forma parte del debate y eso es lo que hay que seguir por supuesto rechazar así como hemos sacado desde la Liga Internacional Socialista una declaración sobre las sanciones contra Irán también el rechazo o cualquier intento de intervención militar sobre Venezuela estamos trabajando con los compañeros de Venezuela y en unas horas vamos a tener una declaración clara de repudio porque no solo por la injerencia en general que está sino que en este momento los bloqueos profundizar los bloqueos están ocasionando problemas serios a las poblaciones no a la burocracia de Maduro o a la oligarquía iraní sino a los pueblos que sufren una pandemia con estructuras muy débiles sanitarias y encima el bloqueo agudiza todo así que es muy importante bueno para finalizar una última pregunta les vuelvo a pedir que sean lo más breve posible porque ya estamos en hora yo escribí un artículo que no sé si los envié espero que lo hayan podido leer me lo pidieron los compañeros de alternativa socialista del periódico aquí del MST donde yo además de hacer un análisis más global sobre la situación mundial planteo dos hipótesis que de esta crisis de esta crisis se vaya por un lado a una profundización del ascenso que ya venía previo porque recordemos que acá la pandemia ha tapado todo pero acá en Latinoamérica hubo una serie de rebeliones y revoluciones como la chilena en el Medio Oriente lo mismo con el Líbano proceso de movilización en Irán en Irak etcétera y también estuvo la gran huelga francesa una situación que había provocado cambios yo barajo la hipótesis que después de esto precisamente por las consecuencias tremendas que va a tener sobre la vida el nivel de vida de la población podamos ir a una situación incluso mucho más radicalizada yo hablo de la hipótesis de que podamos ir a una situación pre-revolucionaria a nivel internacional y también a que las conclusiones que empieza a sacar la gente que se van a ir profundizando pueda provocar un gran cambio en la conciencia y un avance incluso la posibilidad de un tiro izquierda de hecho ya por ejemplo todos los debates que hay sobre la necesidad de la salud pública y el entendimiento del sector de la población de los desastres que se han hecho que nos han llevado a esta situación cambia un paradigma que había triunfado un poquito entre comillas que era el de que la propiedad privada o lo privado era mejor que lo público está empezando a discutirse si en realidad no tiene que volver el Estado porque de hecho todas las medidas que se están discutiendo es cómo el Estado tiene que salir en defensa por ejemplo de la situación esta y entonces esto pone en cuestión si el problema es el mercado o el Estado o sea empieza a haber discusiones y yo creo que todo esto va a ir evolucionando y que vamos a ir a una gran crisis y como siempre una gran oportunidad ¿cómo ven ustedes un poquito esto? ¿han tenido la posibilidad de reflexionar sobre alguna de estas cuestiones? porque es un debate mundial ¿a dónde vamos después de que termine todo esto? Sí y yo muy breve que es un aporte fundamental digamos el artículo para el debate me parece que como bien decís hay dos elementos con los cuales yo coincido muchísimo para pensar la perspectiva uno es hay elementos de ese censo que se expresan que se están expresando ya yo creo que por ejemplo no se pueden entender las huelgas que está habiendo en algunos sectores en Estados Unidos si uno no entiende el proceso general que viene pasando desde la crisis del 2008 de radicalización más global digamos es decir están vinculadas a más cosas y creo que la nota digamos que el artículo que vos mencionás refleja esto muy bien digamos esta idea de que entramos a la crisis en el medio entramos a la pandemia y a la crisis ya en una situación de ascenso que se va a retomar que ese hilo se va a ir retomando de a poco y que se van a abrir grandes cambios digamos creo que eso es un aspecto fundamental y lo otro me parece que es que como bien señalabas es que muchas de las propuestas que los socialistas revolucionarios venimos sosteniendo hoy se vuelven casi de sentido mundial es decir la necesidad de nacionalizar los sistemas de salud y demás incluso hasta acá hay un debate los más libertarios en la expresión del Estado digamos entonces porque se cayó la rascada y se cayeron muchos de los mitos a los momentos creo que la necesidad del socialismo me parece que es un debate que se va a actualizar con muchísima fuerza en los próximos meses y en la etapa que va a venir Bueno nosotros la hemos leído nos ha gustado mucho estamos intentando que llegue a la mayor cantidad de personas posibles para que reflexionen y nos parece que en el medio de la ofensiva que hay para matar el tiempo nosotros más que matarlo lo tenemos que ganar y este tiempo tan terrible se puede ganar para ser reflexivo y creo que es ahí a donde apunta la nota por eso me ha gustado mucho porque apunta a ver las causas del fondo a darle el común denominador al responsable de todo esto que es el capitalismo imperialista a plantear una salida con un modelo distinto a recolocar el debate sobre el modelo socialista y fundamentalmente porque lejos de lo que quieren hacer por los medios y los regímenes que es apaciguarnos aletargarnos meternos un clima de miedo lo que está planteado ahí es lo opuesto está planteado lo que yo también opino que puede suceder que es estas medidas que están tomando van a profundizar la pobreza van a profundizar la desigualdad y que lejos de apaciguar las luchas lo que van a hacer es hacerlas crecer hacerlas avanzar y como sabemos en un ambiente reflexivo distinto en el que esperemos muchos saquen la conclusión de que el problema es el capitalismo bueno yo les quiero agradecer se nos está yendo se nos está yendo el tiempo pero la verdad que da para mucho todo esto vamos a seguir con este ciclo los vamos los vamos nuevamente a convocar sobre todo para cuando hagamos ciclos para para los hispanoparlantes porque porque nos interesa mucho seguir cómo está la situación sobre todo en dos lugares tan importantes y donde las contradicciones se muestran más agudas también les quería les quería decir a ustedes y a la audiencia que estamos trabajando para que este mismo panorama se pueda desarrollar en inglés para que también podamos llegar a otras partes del mundo incluso para que podamos incorporar también a los compañeros de Pakistán para que puedan participar y a su vez para que todo el mundo los conozca a los compañeros de Turquía queremos hacer un programa que incorpore también a los compañeros de Rusia a los compañeros de Ucrania a los compañeros franceses posiblemente algunos programas tengamos que hacer algún cambio en el horario vamos a tratar de todos mantenerlos en este mismo horario que lo hemos hecho hoy pero como hay diferencias muy grandes con algunos lugares por ejemplo con Australia tenemos muchas horas de diferencia tenemos 14, 16, 16 horas 8 horas tenemos por ejemplo con los compañeros del Líbano con los compañeros de Pakistán a lo mejor algunos los tenemos que cambiar al horario pero la idea es que cada jueves podamos participar y debatir con compañeros que están construyendo organizaciones revolucionarias en los distintos continentes y en los lugares más alejados del planeta pero con un mismo objetivo que es levantar una propuesta socialista frente a la crisis así que muchas gracias vamos a tratar de solucionar más los problemas técnicos el problema del internet está demostrando otra de las pacientes de la decadencia porque el hecho que esté todo el mundo en la casa usando internet está provocando que prácticamente en ningún lugar del mundo se pueda uno comunicar sin que haya interferencias pero bueno entendemos que todos van a tener paciencia para que estas iniciativas que estamos teniendo nos permitan tener una cuarentena socialista a fondo así que muchas gracias a todos gracias Rubén gracias Luis y a todos los que nos acompañaron a todos los que nos acompañan